Muy buenos días y bienvenidos a este emotivo y ansiado encuentro. Gracias abuelos por estar hoy aquí junto a nosotros y por brindarnos el maravilloso regalo de su presencia. Una vez más, como familia cristiana roseliana, el Señor nos invita a celebrar a nuestros abuelos. Este año, amparados en el lema Abuelo, no dejes de decirnos todo lo que sabes, tus memorias, tu sabiduría, tu fe en Jesús. Ustedes son tan importantes en la familia que pueden ser los garantes del afecto y la ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. Ojalá que bajo ningún concepto sean excluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de la fe. Cada año los esperamos para compartir juntos una jornada y rendirles un cálido homenaje. Queremos que este día se convierta en una fiesta de agradecimiento, un acto de amor de sus nietos, una devolución de ternura y sobre todo una acción de gracias respetuosa y alegre. Ustedes se lo merecen. ¿Por qué tanto interés de nuestra parte en institucionalizar el Día de los Abuelos? Porque los valores humanos como el respeto y el cariño hacia nuestros mayores son objetivos fundamentales que queremos inculcar en nuestros niños como familia cristiana roseliana. porque la figura de los padres de nuestros padres está presente en la cercanía, lejanía de nuestra infancia. Nuestros abuelos son punto de referencia en nuestros primeros actos de toma de conciencia, en nuestros primeros pasos, en nuestros primeros juegos, en nuestras primeras oraciones, en nuestras primeras desobediencias, en nuestras primeras alegrías. Porque infinidad de veces hacen las funciones de padres con todo amor y dedicación, educan y miman a sus nietos con la ternura que se merecen y un poco más también. Por eso y por mucho más, creemos que los abuelos se merecen un sitio especial en los corazones de los hijos, en la familia y en la sociedad. Dios Padre Todopoderoso, agarramos tu gracia abundante sobre este encuentro para que quede grabado en la conciencia y en la memoria de quienes participan, para que dándose cuenta del valor y de la presencia de los abuelos en la vida de la familia, pueden así poder disfrutarla, pueden así valorarla y así poder comunicarla de generaciones en generaciones. Y a ti, Madre Santicia, Madre querida, que fuiste también cuidada por tus abuelos, tales a estos hijos tuyos, los abuelos y las abuelas, el poder sentirse amada y protegida por vos y que con tu ayuda pueden así comunicar la sabiduría que ellos están llamados a comunicar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.